¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Ah! Cuidado con ese güey, ¿eh? Es poderoso, completó 8 partidas. No mames, Tilly, nomás completé 8 partidas, ¿neta? Un capo, un capo definitivo. ¿Por qué, güey? 36 de café, qué perrasco. ¡Ojo! Sobre de temporada, es el sobre más bajo, ¿verdad? No mames, Tilly, el peor sobre de la última liga, güey. 50 partidas completas. Creo que es el peor, güey. No sé, creo que sí, ¿no? ¿Es el rojito? No mames, Tilly. Ok, solamente me da, güey, me da 9. No te pases de ñonga. Está horrible. Men, ¿por qué tengo tan pocas partidas? Ay, por haber estado haciendo los desafíos, casi no jugué. Bueno, me das una ultra rara, porfa. ¡Ojo, primate, número! ¡Ay, no mames! Eso no es nuevo, ¿sí? Ay, sí, es nueva. Ay, no mames. Bueno, mira. Si te pones a pensarlo, no está tan mal, güey. Sí, mira, es el de aquí abajo, güey. Con 6 más me daban el de arriba. Ay, pinche Orlando, pendejo. ¿Por qué no me fijé? Es que yo no sabía que la temporada ya se acababa, men. Yo no sabía que ya se estaba acabando, güey. Pues si estamos a mitad de octubre, no digas jaladas, Mary Jane. Esas van aquí abajo, pero... Pero mira. Está muy bien, pa. Está muy bien que nos hayan dado al... Al... Espera un momento, te voy a hablar de mi México... No, está muy... No es cierto, anda. Ya tengo el... El pase mexicano, güey. Porque soy mexicano. Este... Está muy bien que nos lo hayan dado por el simple y sencillo hecho de que no nos lo vayan a dar en un sobre mejor. Bueno, el de temporada no es como que sea... Bueno, eso sí fue malo porque casi no jugué. Pero lo que te quiero decir, mi amor, es que... Puedo abrir uno de 800 ahorita si quisiera. Y sí quiero, pero me lo quiero guardar para mañana un video. Entonces... Tal vez en el de 800 nos salga algo mejor, güey. Hay que mejorar el cabeza de mosca este, güey. El vato que me humilló ayer... Si era submen y dice... Orlando, no era mi intención humillarte, pinche perro fracasado. Así me dijo, así me dijo. Y es... ¡Ojo! ¿Recompensa? No mames, Tiling. No mames, Tiling. Dos nuevos fobis en un... El pollo sexy, güey. Foul. Toca para coger. ¿Eh? Ah, recoger. ¿Eh? ¿Eh? Toca un chingo, ¿no? Le tocaba un chingo. Ese sí es bueno, güey. Bueno... Bueno, es que depende de cómo lo uses, yo creo, ¿eh? Porque el güey, pues... Tengo un chingo de daño de... ¡Me la juego! Vamos pa. Vamos pa. Le damos a todos. Le damos a todos. ¿A quién me funé? ¿A quién me funé? No mames, me funéan más puñetas. Ok, ok. Cuí, cuí, cuí. Nos funamos este, guachín. Cuí. Perfecto. Nos vamos a tomar por culo. Y le damos este puerco de acá. Cuí. Dime, porfa, que ya mamás, pa. Dime, porfa, que ya mamás. No mames, no mamó. No mames, no mamó. No mames, no mamó. Ok, ok, ok. Vamos a darle aquí. Y... Y vámonos a tomar por culo. Vamos a darle aquí. Uno. Y dos. Uno. Dale, pendejo, dale. Ok, perfecto. Y nos vamos. Y nos vamos. Ahora, uno de a peso, guacho. Uno de a peso para curar a Clepto. Tut, 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 tut. Curamos a Clepto pa con eso. Perfecto. Y al otro pendeje lo vamos a curar con el de tres varos. Es que esta es la jugada más culona, banda. Pero es la mejor. Es la mejor, güey. Es lo más culón, pero es lo mejor, güey, creo yo. Tal vez debí de haber curado. No, sí, sí curé perfecto, eh. Sí curé perfecto. Ahora, para controlar por arriba, men. Vamos a poner a la de esta. Ponte, pendejo. Ah, mierda. ¿Dónde estás, estúpido? ¿Dónde está la manta? Ok, ok. La manta para acá. Para controlar por acá, güey. Que no me venga a robar casillas el culero. Así. Así. ¿Ya nada más me quedan dos pisos? No mames. Oigan, esto va a estar más reñido de lo que pensé, güey. Y este vato, el que cura, banda, va a ser una bestia en esta partida. Te estoy diciendo, güey. Así ya desde ya es una bestia. Ok. Ahí le quedan cinco. Güey, creo que ya perdí. Ahí le quedan cinco varos. Ahí le quedan cinco pesos, güey. Creo que llama, güey. Ok. Está juntando sus chingaderas. Él tiene muchísimas más casillas que yo, ¿eh? Ni me había dado cuenta de eso. Todos tenemos toda la vida en todas las cosas, güey. Más o menos. Tiene seis fobis en el campo. Yo tengo... Tres, cinco. Es que sus fobis son más baratos, ¿eh? Sus fobis son medio más baratos, güey. Lo que yo debería hacer es ir directamente al corazón, creo yo. Ey, eypa, eypa. Eypa. Me quedo callado. Soy como un niño. Ok. Por lo menos solamente invocó un fobis, güey. Tenía miedo de que invocara dos o algo así. Por lo menos solamente invocó uno. Ay, pues solamente podía invocar uno porque no tiene espacio el güey. Sí es cierto. Oye, me dejó en tiro al culón este, men. Ah, pero si lo dejo en... O sea, me va a explotar, men. Si voy al ataque, ¿me va a explotar? Ni pedo, pa. Fion. Con tal de funar al curador, yo lo veo factible, ¿eh? Con tal de funar al güey que cura, yo lo veo factible. El pedo es que ahora sacrificamos esta cosa, men, porque no quiero que me explote así a todos. Güey, esto va a ser una fiesta de luces, ¿eh? Esto va a ser una fiesta de luces, güey, porque el vato me va a explotar así a todos. Sí, güey, es que va a venir con este puerco, me va a pegar un chingo de... No, 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 no. Me dio miedito, me dio miedito. Vamos al ataque al corazón, pa. Vamos al ataque al corazón. Cui, cui. A ver. Yo creo que... Si llevo esto hacia acá... No, no puedo llevarlo hacia allá ni de chiste. Cui. No puedo, pa. No puedo. A ver. ¿Cómo le hago para ir hacia...? Vamos al corazón a tomar por culo. Vamos al corazón a tomar por culo. Cui, cui, cui. Cui. Llevamos este ojo hacia acá. Cui, cui, cui. Güey, es que la mantarraya está súper solita ya, güey, ¿eh? La mantarraya está súper solita acá, men. Y no puedo hacer absolutamente nada para ayudarla. Vamos a ponerla más para acá para que cubra más terreno, pa. Vamos a ponerla aquí. No, no es cierto. Ahí donde estaba, estaba bien. Porque... No, sí está bien horrible la situación, ¿eh? Sí, está bien. Nada, tengo para poner otro de dos. ¿Dónde está mi...? Este. Este, cui. Y cui. Aquí. Aquí, culero. Ahí está. Ahí está. Estoy comiendo mucho daño, güey. Estoy comiendo muchísimo daño, pero yo estoy más cerca de su corazón que el de mío. Siete quinientos. Cuatro. Oye, pero él tiene más daño, güey. ¿Por qué? Ok, me quita casilla. Yo ahorita voy a hacer exactamente lo mismo con él. Está bien. Bencha, pa. Bencha, esto va a acabar rusheado, ¿eh? Esto va a acabar en rusheo, pa. Ahorita yo le puedo quitar dos casillas si no estoy mal. O por lo menos una. Uy. Se va para atrás. Quiere curar, banda. Obviamente. Me quiere atacar con el cangrejo. Ok, se está retirando. Eso me gusta mucho, pa. Es que si hubiera hecho lo de chingarme la pila, banda. El vato me hubiera explotado con casilla de esta. Y este güey lo hubieran sumado. Hubiera hecho mil, güey. Hubiera hecho mil a todos. Y todos los ataques de atrás, güey, me hubiera fundido todo en un turno, yo creo. Neta. Neta. Ingas a tu madre. Ok, 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 ok. Pusamos, pa. Vámonos a tomar por culo. Fion. Fion. Luego así acá. Fion. Fion. A ver, ¿me podría funar todo, güey? Porque va a poder darme uno con este. Uno con este. Son 900. Con este no me... Bueno, sí me llegaría 300. Mil y no sé qué. Mil ochocientos. No me funa. No me funa. Creo. Creo que no me funa. Ponemos esto acá. Ponemos este mierder por acá también. El que cura, que se quede ahí donde está el pendeje. Y tú, mi amor, si vas uno hacia adelante, guachín. ¿Cómo que me desconecté, güey? Yo no estoy desconectado. Yo no estoy desconectado, pendejo. Ok, banda. Creo que así es la jugada, pa. Según yo, no me debería. Le va a poder dar otro guamazo con... Con el Juan Cañones, banda. Si pone a Juan Cañones aquí. Le va a poder dar un guamazo a este. Miren. Tengo fe en que no me puede funar a Clepto, güey. Viva Dios. Tengo fe en que... Si pierdo a Clepto, GG. Si pierdo a Clepto, GG, güey. Pero tengo fe en que no me lo funa, eh. Tengo fe, güey. Tengo fe. No me lo funes, porfa. Ojo. Te lo voy a chingar. Ay, perro. Esa no me la vi venir, eh. Esa no me la vi venir, güey. No pensé que fuiste por mi... Ya me la mamó. Ya me la... Ay, mi manta, pa. Ay, mi manta, vieja. Inga, tu madre. Ok, ok, ok. Mamó la manta. El vato llegó primero a mi corazón. Pinta feo. Pinta feo, no te lo voy a negar. Este... Pues nos vamos en chingal de él, banda. Nos vamos en chingal de él. Pinta... Güey, güey. Esto acabó rusher, opa. Esto acabó rusher, oh, qué asco. Creo que yo puedo ir a... Chingarle su ojo, men. Pero no se lo funaría. Nada más sería como que hacerle dañito. Inga, saturroña. Sí, güey, no se lo funo. Nada más sería ir a hacerle dañito así leve. Como unos mil. Entonces no se lo funo. Entonces no tiene mucho caso. No mames, tilín. No mames, tilín. Ok, ok. Mi turno. Miren, banda. Esto ya se... Esto ya es rusheo, pa. Esto ya es rusheo, hermano. Entonces vamos a poner esto acá. Así. Perfecto. Y así. No, 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 no. No seas pendejo. Así. Güey. Así. Así. Güey. Uno, dos. Uno, dos. No, 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 no. Pendejo. Acá. Acá. Abajo. Abajo. Güey. Así. Así. Luego tú para acá, papi. Para acá. Y aquí ya estamos en rango. Y luego tú, mi amor. Vente hacia acá. Y hacia acá. Y tú, mi love. Ponte aquí. Y quédate con esta casilla para que yo la tenga. Y en el próximo turno le voy a poder hacer un chingo de daño. Pero él también me va a poder hacer un chingo de daño. Entonces todo va a depender de quién haga más chingos de daño. Vámonos. Orlando está sacrificando tu pila. El que cura. Así es, güey. Está haciendo un sacrificio, men. Bien pensado. Está haciendo un sacrificio por la patria. Güey. ¿Ves cómo tiene que gastar ataques, men? ¿Ves cómo tiene que gastar ataques, güey? Eso es muy importante. Ay, perro. Güey. Ojo. Ni así se lo... Pilagot, men. Es un dios, guacho. Es un dios. Ok. Tengo que editar este video. Qué pereza. Ojo, me dispara. Creo que yo gano, güey. Bueno, depende. Si en este turno... Es que, güey, me está haciendo mucho daño, eh. Creo que el que... No mames. No mames, tilín. Ok, ok. Al menos su casilla del... ¿Cuánto daño me hizo, güey? No me hizo tanto. Inga, tu madre. Todavía faltaba eso. 3,800. No me debería hacer daño de casillas, men. De casillas del pánico no me debería hacer daño. Aunque yo tampoco... A ver. Voy a hacerle como... Es que creo que solamente voy a hacer como 3,000, güey. Creo que solamente voy a hacer como 3,000 de daño. Y si en el próximo turno él se puede apoderar de casillas del pánico. Mami. Creo. No estoy seguro. Pero... A ver, güey. Es que sí me bajó vida, pero tampoco tanta, perro. Sí me bajó vida, pero tampoco tanta. Y ahorita me va a poder... Por favor, dime que con esta ya gano, men. Si no, llámame. Güey. Vamos. Uno. Dos. Es que qué asco acabar una partida así. Este güey pega 600. Bien. Uno. Esos son 1,200, pa. ¿Cuánto se queda? ¿Cuánto se queda? 1,700. No sé, güey. No sé. Creo que no la doy, eh. Creo que no llego, pa. Ahí son casi 1,000. Güey, güey, güey. ¿A cuánto se quedó? ¿A cuánto se quedó? 800. No, no llegué. No llegué. No llegué. No llegué, pa. No llegué, Tilín. Güey. No llegué, pendejo. Y se puede apoderar de mi casilla de acá arriba también. No llegué, Tilín. No llegué al daño, pa. No llegué al daño, men. Lamento informar a toda Latinoamérica Unida que no llegué al daño. Se quedó a 200. A ver qué pasa, güey. No puedo hacer más por esta vida. 2,61 fue mi límite. Inga, saturroña. Ok. Eso no me importa, la neta. O sea, eso no tiene sentido. Pero todo depende de si... Es que sí se puede apoderar de casilla. Y luego se puede apoderar de otra casilla, men, para hacer más daño. Y ahí da. Y ahí da. Ahí son 2,000... No, ya mamé. Ya mamé, Tilín. Ya mamé. Ya mamé, guacho. Mamé. Mamé. Sí, mamé. Sí, es que voy a acabar mamando con el daño de las casillas, güey. Changos. ¿Cuánto se quedó, güey? 700. Inga, tú y me dio otro. Pendejo, ya se puso a bailar. Me das asco, bato. Porque ahorita con el daño de las casillas me va a hacer como 900, güey. Mamó, mamó. Güey, me quedé a 200, pa. Me quedé a 200, güey. Y un ataque más. Un ataque más, güey. Y era mía. Por un ataque, güey. Por un ataque, perro. Me bajó de liga. No, bueno, no me bajó. Pero por un ataque, güey. Por un ataque, no, mame. Ay, no te vas a bailar, chacho. Por un ataque, perro. Por un ataque valió, ñonga.